Bienvenido a Multilegis. Para encontrar la información cómo busco en las obras de Multilegis, podrás acceder a las publicaciones haciendo clic en Ingresar a Acceso a Obras, donde aparecerá la ventana de inicio. Una vez hayas ingresado al Acceso a Obras, encontrarás en el menú superior de esta página una barra de búsqueda para realizar consultas generales en tus publicaciones electrónicas sin tener que ingresar a ellas directamente, con solo digitar la palabra o palabras a consultar y seleccionar el tema de tu interés. También es posible realizar búsquedas avanzadas en las que es permitido seleccionar criterios específicos en cada publicación utilizando un formulario de consulta avanzada. Para realizar una búsqueda avanzada, haz clic en la publicación en la que deseas buscar y selecciona el criterio de búsqueda que prefieres utilizar. Si prefieres explorar las publicaciones sin realizar búsquedas, haz clic en la pestaña Mis Publicaciones. Allí encontrarás el listado de todas las obras a las cuales te has suscrito. Puedes ponerlas en lista, mosaico o en orden alfabético. Para optimizar tus búsquedas, hallarás los filtros por país, por tema o por tipo de obra. Si cuentas con más de una obra, en la opción Buscar publicación, colócalá que deseas consultar. En este caso buscaremos Régimen laboral. Una vez seleccionada la obra que quieres consultar, se visualizará a la izquierda de la pantalla la presentación de la obra. En la parte superior derecha encontrarás la opción de consultar el navegador entre artículos. Seleccionando la norma y el artículo, te llevará a la información solicitada, Código Sustantivo de Trabajo Artículo 8. Luego, ubicaremos la tabla de contenido la cual podemos consultar haciendo clic en la opción de despliegue de los subíndices, Ícono Más. En la parte final de la tabla de contenido se encontrará la última actualización de esta obra. Si deseas hacer una búsqueda general, digita el texto a buscar en la barra de la parte superior de la pantalla, donde podrás digitar la palabra, frase o tema y encontrar la información fácilmente. Para nuestro ejercicio, digita los primeros caracteres de la búsqueda y verás cómo el sistema de autocompletado te asistirá mostrando una lista de los términos relacionados incluidos en la publicación. Selecciona uno o completa la frase si lo prefieres, luego haz clic en el botón Buscar. Por ejemplo, se realiza una búsqueda general con la frase AVEAS DATA. Se escribe la frase y se filtra por todos los temas. Haz clic en el botón Buscar. Para entregar estos resultados, contamos con un grupo de abogados expertos que ha clasificado una gran cantidad de información utilizando la metodología de Tesauros, lo que te permite la búsqueda por asociación de temas o conceptos y no por la simple concordancia de las palabras. Los resultados de búsqueda muestran los aciertos por orden de relevancia, haciendo de la búsqueda una experiencia ágil y exitosa. En el buscador, cuando escribes la clase de norma y su número, esta aparecerá en primer lugar. Si escribes además el año de expedición, el resultado será más preciso. AVEAS DATA 2017. Observamos que la cantidad de resultados aparecen en el submenú que contiene las siguientes pestañas. Mis Publicaciones Legis. Encontrarás los resultados buscados en el listado de las obras activas. Ámbito Jurídico. Encontrarás resultados buscados en el portal de ámbitojurídico.com de acuerdo al tema de consulta. Para complementar la información relacionada con el tema de búsqueda, Legis ha incorporado esta última opción, Fuentes externas, en las que el sistema de búsqueda consultará para mostrar los aciertos con la información relacionada. De esta forma, contamos con todas las herramientas para encontrar la información sin necesidad de salir de la plataforma electrónica de Legis. Posterior a seleccionar el documento de interés, nuestra plataforma mostrará en detalle el documento. Se podrán realizar nuevas búsquedas o volver a la pestaña de Mis Publicaciones Legis. Los artículos van acompañados de normas complementarias, extractos jurisprudenciales y doctrinales que le apliquen. Por defecto, en la página que se ubica en Mis Publicaciones, observarás que en la parte izquierda de la pantalla se encuentran los resultados acompañados de un breve texto de su contenido. Visualizamos la vista previa para saber si es la información de interés o acceder directamente al resultado con un solo clic en el link Vista previa del documento. Para hacer más eficiente la búsqueda, en la parte derecha de la pantalla puedes utilizar los filtros por país, tipo de documento y publicación. Legis. Información y soluciones.